Hola, muy buenos días. Hoy en la Aventura del Saber vamos a rendir tributo a las matinales del Circo Price, unos festivales de música que están en el origen del pop rock español. Además, tenemos previsto compartir unos minutos con el director del Banco de Alimentos. Queremos felicitarle por su labor al frente de esa organización, que como saben recientemente, ha logrado el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Y lo que es más importante, nos interesa descubrir cómo funciona y a quién hace llegar esa ayuda. Empezamos. Tenemos más contenidos. El primero del día nos lleva a hablar de dermatitis atópica, un tema que vamos a desarrollar con los doctores Raúl de Lucas, que es dermatólogo del Hospital Unido, para hablar con conocimiento de causa. Defínnoslo concretamente y dinos qué incidencia tiene la población, para saber hasta qué punto es importante estar enfermo. En los últimos años, si se ha tocado techo, entre comillas, o hay muchas líneas de investigación abiertas. De manera que llamamos proactiva, o sea, interviniendo en la cien tópica, que son las famosas cremas hidratantes para atópicos. Echa de menos que la industria farmacéutica colabore de alguna manera en proyectos educativos, de formación, que ayuden la sensibilización, o no es el camino, no es lo que tenemos que esperar. Para completar toda la información que nos habéis dado hoy, muchísimas gracias. Muchas gracias. Adrián, así se llama nuestro siguiente protagonista, padece de dermatitis atópica, y nos sirve de ejemplo perfecto de todo lo que hemos contado hasta ahora. Esta es su historia. El equipo yo escribe gente que estuvo en el Festival Miki. ¿Contáis un poco cómo fue aquel clima de efervescencia, que yo sé que es algo que define bastante bien lo que pasaba, la magia que se creaba durante esos festivales? Nadie se quedó indiferente ante lo que pasó allí. Que jamás se haya publicado, porque lo que nosotros hicimos era una cosa que nos... Podemos decir que lo que está recogido en este recopilatorio puede gustar a todas las generaciones, a un joven de hoy en día, por ejemplo, para tan pronto, ¿no? No, porque eso al tal Manuel Zábala, que era el que escribía eso, le debía poner acción. Y entonces, como eran unos juntos, ¿no? De repente se divertían y eso no estaba bien. Y sobre todo... Había que contenerse un poco. Sobre todo nos reuníamos. Le daba mucho miedo a la gente. Nos quedan nada, 20 segundos, pero quiero que nos recomendéis alguno de los temas que están en el recopilatorio para los profanos en la materia, a ver, para los que no tenemos mucha idea. Mira, los tres que encabezan cada disco, el ritmo de la lluvia. Me dejamos la cuna del pop español, le hemos hablado de música y memoria y ahora nos vamos a centrar en la memoria del universo. Es una propuesta de Eugenia Balcels que a través de una instalación multimedia nos sirve en bandeja esa posibilidad. Vamos a ver qué sugiere bajo el título Años Luz.